Y si hubiera, si José tuviera dado chance de cantar al lado de él. Y si hubiera dado chance de cantar al lado de él. Y si hubiera dado chance de cantar al lado de él. Y si hubiera dado chance de cantar al lado de él. Y si hubiera dado chance de cantar. Muchacha bonita, de los años doble. Muchacha bonita, de los años doble. Y si hubiera dado chance de cantar al lado de él. Muchacha bonita, de los años doble. 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 Y si hubiera dado chance de cantar. Muchacha bonita, de los años doble. 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 Y se me muere el vino de una conferida Se me muere el vino de una conferida Ay, es que yo no tengo un cuarto para me visitar Y no tengo un cuarto para me visitar Una curatela que hay en el barrio Una curatela que hay en el barrio Me dicen en la oscura con ropa de sarahuella Me dicen en la oscura con ropa de sarahuella Para terminar con el infeliz Para terminar con el infeliz Vamos a bailar con el infeliz Vamos a bailar con el infeliz ¡Ajá! Me dicen redondo por el fuego Me dicen redondo por el fuego Me dicen la vida, me dicen Pocos neños, belleza, vida mía Me dicen redondo por el fuego ¡Ajá! 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 Me dicen redondo por el fuego Y vengan por el fuego Ven acá Y la vida, mía, mía, belleza Y la vida Ven acá, mi amor Y la vida, mía, belleza Sonidoным La vida de arte senderón ¡Gracias!